No sé, pare, ¿será que yo soy un viejo andaluz? Cojones, ¿sabes? Está bueno, yo qué sé, ¿sabes? Mi pre-entreno de hoy, medio litro de agua El mejor suplemento para entrenar en ayunas, y es que le dices coña, pero... Para adentro que va Subiendo vídeo para el canal, luego lo dejaremos cuando se procesa y tal, pues lo subiremos oficialmente Luna, que lo alto alumbras, sola La noche de París Mira A un hombre morir de amor Bello Astro solitario Buenos días, perrones y perrunas Bueno, eh... Hoy no toca más remedio que entrenar en ayunas Tengo un casting luego a media mañana, con lo cual me jodo un poco lo que es el día Que me avisaron ayer Así a media tarde, sin Tiempo de reacción Y fue como venga a la aventura Entonces luego, entre curro y tal y eso O lo hacía así hoy, o no me daba tiempo a entrenar Así que, nada Se levanta uno y... ¿Cómo se entrenan en ayunas, tío? Te levantas, te pegas un par de hojas en la cara Ves un par de hojas de agua fría y te vas a entrenar Y ya está, o sea, no hay más historia No hay más Así que nada, y lo de la sal Como habéis visto No es ninguna coña, ¿vale? Si visteis el vídeo que subí sobre el ayuno intermitente Se asocian ciertas cefaleas, dolores de cabeza y tal Con eso de entrenar en ayunas A la falta de glucógeno De glucosa en sangre Y no es eso, ¿vale? Se debe a la falta de electrolitos Así que, por si en algún momento dado Se mina un poco el rendimiento O no sé si... Quiero que me veáis un carajo, ¿no? Pero bueno Si en algún momento el rendimiento se había afectado O duele mucho la cabeza O más de la cuenta Pues nada, se ha tirado un poco de sal marina Sodio, electrolitos Y que es el más importante en concreto para eso Y nada, es seguir tirando Vamos a ello Vale, yo creo que así incluso mejor, ¿no? Tengo que decir que... La prueba llevo como el culo O sea, ayer entré curro y tal Y no... 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 No tuve tiempo ni siquiera a prenderme el texto Es un casting para una peli, ¿vale? No voy a decir el nombre ni nada Porque, bueno... Pero es... Es un proyecto gordo por lo que parece Y me querían ver Así que nada, estaremos Para un personaje No sé qué tipo de personaje es O sea, nada Aparte de lo que he visto Las apartas que me han enviado Sinceramente no las llevo muy bien Las llevo como el culo, ¿vale? Sinceramente Pero no sé A ver qué sale O sea... Ni miedo, ni tranquilidad, ni nervios Estoy acostumbrado a este tipo de retos Y nada Pues a una más A ver qué pasa Yo daré lo mejor de mí Y nada A ver si soy válido Ya veremos a ver qué pasa Así que nada Ya os contaré luego ¡Gracias! Ya te veo Ya te veo Gracias por ver el video 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 Pues estoy subiendo yo últimamente muchas cositas así de mi vida, ¿no? Aparte de fitness, ¿no? No sé, si os gustan este tipo de vídeos, pues dejádmelo en los comentarios y me decís Así me animo a seguir subiendo así, a modo de videoblog Ahí está el video, ¿no? Ahí está el destino La segunda, ¿no? La segunda ha sido un poco como lo le hemos ensayo y directamente hemos grabado Les contaré si me llaman, ¿no? Si me llaman, que a saber... En cualquier caso, satisfecho con lo que ha salido, o sea que contento, a ver si hay suerte, si no pues a la siguiente, mi vida es así, una y otra y otra y otra y otra, hasta que salga, básicamente. Vamos para casa, a currar y luego os enseño la comida. Vale, esto que voy a cantar es real, ¿vale? Me acaba de pasar. Me han puesto aquí a contestar a los clientes y eso, por el WhatsApp, y cuando me han dado cuenta, ha pasado el metro por delante mía y no me ha dado ni cuenta. Vaya carja ya llevo encima, chaval, flipante. Hola, hola, hay una pequeña paradita aquí en el campo. Me han saludado. No era un colega mía, pero me han saludado. Una paradita, la mitad del camino, para comprar cereales, para esta noche, que si no, se me ha gustado la caja de los cereales esos que utilizo siempre, casi siempre, los cornflakes, los coño, Rice Krispies, de Kellogg's. Que para los que me preguntáis, son estos de aquí. Venga, ven aquí. De toda la vida. Bueno. Todavía quedan algunos apps, después de nueve semanas de volumen, así que nada, vamos a alimentarlos un poco, ¿no? Por cierto, que pillé bastante en el Lidl, que lo llevo un tiempo pillando, un par de semanas o así, y están bastante bien, ¿vale? O sea, son tacos de atún, bastante asequible de precio, viene congelado, son taquitos. Yo lo que hago es que los corto así en láminas, y los hago al leque, o sea, en tres minutos, o sea, que están de puta madre, mirad los macros. A ver. Es una buena opción, ¿vale? Para que los sepáis, la zona de congelados, el Lidl, wey, de supermercado, de confianza. Lidl, mejor precio y calidad. Vale, yo soy definitivamente gilipollas. Se me ha ido la pinza completamente. Después del bocata que me metió esta mañana, eso ha sido sobre unas diez y media, once o así, no sé. Que ha sido un bocata considerable, como veis. Pues nada, bueno, ya he llegado a casa y tal, y eso es todo lo que habéis visto, me he puesto a currar y tal, haciendo revisiones a los clientes, retocando un plan para otro, y tal, y me he puesto así a currar, a currar, a currar, y cuando me he dado cuenta, digo, que no tenía hambre, y cuando me da por mirar así la hora, porque me empieza a apretar un poco el hambre, digo, joder, ¿qué hora es? Vale, o sea, no he comido, y veis, o sea, que no es coña, que... No he comido, no sé si está enfocado, creo que sí. No he comido, ¿vale? Entonces, no sé cómo llamar esta comida, es como comida, o sea, almuerzo, merienda, algo así, intermedio, ¿no? Que yo creo que es una merienda, no vamos a dejar de tonterías. Y bueno, como además a esta hora todavía no he metido dulce hoy, y que yo soy muy de dulce, y que he desayunado salado, pues evidentemente me apetecía algo dulce. Así que nada, tiramos de maxi tortita, que se hace súper sencillo, la dejas ahí en las artéricas y te desentiendes, y listo. Así que nada, maxi tortita de avena, sabor ferrero rocher, que lleva 300 mililitros de claras de huevo, stevia, 120 de harina de avena, sabor ferrero rocher, y 120 gramos de queso fresco batido, desgratado. Y, de topping, lleva 60 gramos de mermelada de kiwis, sin azúcares, que es esta de aquí, que por cierto, está muy top, ¿vale? De las que he probado hasta ahora de esta marca, de 0, 10, es la más buena que he probado, ¿vale? Es un poco procesada, eso sí, pero coño, de vez en cuando, no está mal, ¿vale? Pero eso sí, es de ciruela y kiwi, ¿vale? O sea, mitad ciruela, mitad kiwi, así que leenlas, siempre los etiquetados, los ingredientes, te ponen de kiwi, es de kiwi ciruela, a ver, pero bueno, en fin. Y 30 gramos de crema de avellanas, crema de cacao y avellanas sin azúcares, lo que viene siendo la típica nocilla o Nutella, pero sin azúcares, ¿vale? Que, para los que preguntéis, es esta de aquí. La pillo en Carrefour, aquí en España. A ver, es muy procesado, ¿vale? O sea, pero es básicamente edulcorante, ¿vale? Polialcoholes, es decir, fibra, es decir, que acota. De hecho, todo lo habéis dado por aquí. Un consumo excesivo, puede producir efectos laxantes, sí, por ahí. Pero, oye, aquí ya están los macros, y coño, o sea, de vez en cuando, así, por un capricho, dieta flexible, oye, no está mal, sabe 30 gramos, no te van a matar. Y, por lo menos, no tiene el azúcar que tiene la Nutella, y no tiene las grasas transaturadas, ¿vale? Hidrogenadas esas. Y ya está. Vale, y 5 gramos de coco rallado. Y para más inri, para acrecentar el apetito de dulce, esta maravilla, ¿vale? Que son, aquí hay vitamina C y licopeno por un tubo anticancerígeno. Y, bueno, los beneficios de la vitamina C ya hablé en otro vídeo. No me quiero liar demasiado, que ya voy tres minutos, joder. Y ya está, o sea, me gusta así, en 200 gramos de tomate con sal marina, fin. No sé, ¿vale? ¿Será que yo soy un viejo andaluz, cojones? ¿Sabes? Está bueno, yo qué sé, ¿sabes? No, en serio, o sea, me gusta así, está buenísimo. Y además, pues, dulce, salado, ¿no? Te metes el salado antes y luego te metes el dulce, ¿no? Entonces entra de puta madre. Uh, se ha fundido aquí la luz. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Lo habéis notado, ¿no? Igual que yo, mierda. Bueno, eso. Adentro hay 2 gramos de Mega 3 invisibles, que nunca los veis, pero siempre los tomo. ¡Uy! Se me ha olvidado aquí el zoom, el zoom tortil. Gachesco iba a decir. A ver, venga, enfoca. Ánimo. Joder. Vale. Creo que se ha enfocado, ¿no? Ahora sí. Brutal. Mirad, mirad. Parece una pizza de esas del muerto de la pasta. Dulce. Eso es, básicamente. No ha salido, pero está muy top, ¿vale? En el gigantoplato, por cierto. Por supuesto. Adentro. En un lado del cuadrilátero tenemos a Tora y en el otro lado a Vicky. Vicky pasa olímpicamente en el tema. Tora la mira. Tora la mira. Tora la mira. Tora la mira. Olímpicamente. A ver si te hace algo. De esas de... De las ollas. ¡Húndele, Tora! ¡Dile algo a la Vicky, Tora! ¡Dile algo a la Vicky! Son tontas, tío. En serio. La Vicky pasa de ella y la Tora le echa huevos. Pero la tiene miedo. O sea, la Vicky es una Zag Life de la vida. En serio, tío. Pasa olímpicamente de la Tora. Y la Tora la teme, la teme. Siempre hubiera sido muy mal en Tora y la he hecho atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ves? O sea, la Vicky es que pasa olímpicamente, tío. Señores, aquí tenéis la cena. 200 gramos de espinacas. 160 de arroz basmati, que quedaban hidratos y calorías ahí. Digo, va, pues metemos ahí arroz al fallo. Con salsa de cacahuetes, que lleva 50 gramos de mantequilla de cacahuete, sal marina y pimienta negra. Y un poco de agua. Os dejo la receta aquí debajo, en la descripción del vídeo. ¿Vale? Por si la queréis hacer, está cojonuda. Si no la habéis probado todavía, hacedla, porque en serio, que merece la pena. Y 200 gramos de merluza con cebolla en polvo. Y ya está. ¿Vale? Y un gramo de mantequilla es invisible, que nunca lo ves, pero siempre me lo tomo. ¡Uy! Va para adentro. Por cierto, que no sé si he dicho. ¿200 gramos de merluza? Creo que he dicho. No son 200, ¿vale? Eran... 120. ¿Vale? No sé. Que no sé lo que he dicho. Ah, y el arroz ya va también, cuando lo he hecho al micro, en el tupper, con pimienta negra y nuez moscada. Bueno, señores, voy repintado, literalmente, ¿vale? Como habéis visto, o sea, uno de los días que más temprano me he levantado, eso sí. Pero uno de temprano, hay que entrar en las ayunas, luego las pruebas, luego estudiar, luego currar, currar, estudiar, luego currar... De hecho, me hace mucha ilusión porque hoy ha entrado una nueva cliente en el equipo y, joder, he venido súper contento porque, en serio, me encanta mi trabajo, o sea, es una cosa que, al fin y al cabo, mucho esfuerzo y tal y eso, pero, por lo menos, es que estoy haciendo cosas que me gustan mucho y que disfruto y que me apasionan y, joder, mirad la bienvenida que le han dado en el grupo que tenemos de WhatsApp. Vale, eso, o sea, si tenemos un grupo ahí que hago una calidad humana impresionante y nos apoyamos entre todos, bueno, yo sé, el grupo lo hice como, pues para eso, ¿no? Para tener una conciencia de equipo, ¿no? Todos los que estamos y tal, y así, pues, motivarnos entre nosotros, a mí también me sirve, conceptos y tal, que a lo mejor pregunta un cliente, pues, no me gusta llamarlo así porque realmente es que somos como colegas, ¿no? Es un equipo, pero, bueno, es lo que somos, en realidad. Y, coño, siempre que a lo mejor sea algún concepto y eso, pues, me gusta aclararlo todo en el grupo, me gusta ser, pues, que compartamos, que debatamos opiniones, que compartamos opiniones, que debatamos, todo eso, ¿no? En fin, entonces, es muy guay, muy guay, está corriendo hasta tarde hoy porque, bueno, ya os digo, he tenido un día bastante, bastante curioso, como siempre, últimamente, no sé, y como siempre, mucho tiempo, pero bueno, que esa gana con gusto no pica y que si lo he dicho últimamente en anteriores videos y tal, que quien no tiene tiempo, son de excusas, ¿vale? Se trata de hacer que pasa que tienes que levantarme, desayunar y irte a entrenar, pues lo haces, ya está, o sea, si es algo que de verdad estar buscando con mucho ahínco y te gusta y lo quieres de verdad, vas a buscar la forma y no una excusa, así que todos pueden, ¿vale? Todos podemos. Y nada, se acabó la chapa de hoy, que ya no sé ni lo que estoy diciendo, estoy tan reventado ya, matadme ya, en serio, tío, incansino. Espero que no se haya hecho muy largo el video y me voy a caer ya. Última comida del día, pre-cama, como yo la llamo, o recena, postre, como queréis llamarla. Yo la llamo pre-cama, pues no sé, es una pijada mía, ¿vale? Pero pre-cama me gusta llamando así, no sé por qué. Porque luego, cuando la edito en Instagram, prevé que no te guapo, no sé, en serio, pero son gilipolletas mías. Por cierto, en mi Instagram cada vez estoy buscándome más en publicar, pues, sensaciones mías durante los entrenamientos. Publico casi entrenamiento diario ya, todas mis comidas diarias, o sea, cada comida que hago. Y, no sé, voy también aportando tips, consejos, recomendando también a gente, no sé, que me sigáis si os interesa. Vaya, no por nada, en Instagram no me va a dar de comer, pero simplemente eso por si os interesa, pues, que lo sepáis, ¿verdad? Y, nada, eso, última comida del día, los 60 gramos de copos de arroz inflado, de esos de los que he pillado hoy, que ya habéis visto. Que, por cierto, Natasha me ha pedido que la caja se ha acabado, que se la guardase ahí, que no sé qué querrá hacer con ella, pero bueno. 100 gramos, no pregunto mejor, 100 gramos de frambuesa, sí, 250 mililitros de leche de coco. Así que, nada, esta salía en la última comida. Con mi cuchara mágica, que está, aquí, y ya está, eso, vale, básicamente que, si te ha gustado el vídeo dale a like, si no te ha gustado dislike, comenta, suscríbete, no sé, ya sabes, ¿no? Todas esas cosas, y nada, lo de siempre, de corazón, porque cada vez somos más, y yo estoy alucinando con el apoyo que estoy recibiendo últimamente, en serio. No tengo palabras, no sé, flipo. No sé, no sé, no sé, genial, sois el apoyo, todos, todos. Si pudiera mencionar a cada uno de vosotros, no lo voy a hacer porque no me acuerdo de todos, no sé todos los que me comentan, pero os tengo muy presentes a todos. Y ya sabes, porque os respondo, y os tengo muy en cuenta, y os digo que a ti, que así, venga, voy a mojar, te digo algún nombre. Y Ángel, tío, que siempre estás ahí, y Yarta, que siempre, no sé qué, siempre me estás comentando en el chaval, que además es mi vecino, lo conozco, no sé, en serio, Víctor, que también me he comentado mucho, no sé, bueno, que sí, Maradona, no sé, muchos, 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 en serio, que os agradezco muchísimo vuestro apoyo, de verdad. No puedo mencionar a todos, si se pudiera, algún día era un vídeo mencionando a todos, no, no, no me comprometo porque sabes muchos. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, a topeos días.